Bienvenido al tutorial de acceso a GoToMeeting. Bien, en esta oportunidad te enseñaré cómo ingresar a este gran programa de enseñanza virtual. Bien, empecemos. El acceso se realizará mediante un código de nueve dígitos, en el cual estará vinculado al programa. Bien, empecemos. Bien, empecemos. Empecemos desde la aplicación GoToMeeting, entonces introducirás los nueve dígitos. Le darás clic derecho y seleccionarás la opción Unirse. Después deberás introducir el código de nueve dígitos para crear tu código ID de acceso. Y este te permitirá acceso a la conferencia. Después de colocar tu nombre completo y correo, debes aceptar. Acá te mostraré la instalación directa para PCs de escritorio o laptops. Primeramente deberás ir al siguiente enlace. Es posible que demore un poco por la conexión del internet o desde donde estés trabajando. Ingresarás el código asignado de nueve dígitos y le das la opción Continuar. En la ventana emergente empieza automáticamente la descarga de la aplicación GoToMeeting. Entonces guardas la aplicación y una vez finalizada la descarga de GoToMeeting, abrirás la aplicación y te aparecerá este cuadro. En el cual deberás introducir tu correo electrónico con tu nombre completo. La opción 3 que también te permite este gran programa es para la instalación en dispositivos móviles Android. Para ello deberás buscar GoToMeeting e ir al Google Play donde te aparecerá entonces. Deberás instalar, aparecerá algo similar a esta pequeña ventana. La opción 4 en otras plataformas como SER, Apple que maneja el sistema operativo iOS, deberás instalar desde este enlace. Entonces se iniciará directamente haciendo clic sobre ello. Después de instalar la aplicación correctamente puede iniciarla directamente haciendo clic en el acceso GoToMeeting. Únicamente en la opción unirse a la reunión ahora, luego le pedirá el acceso para participar de la nueva videoconferencia. Una vez finalizada la videoconferencia solamente tiene que hacer clic derecho en la barra de tareas y la opción salir. Es muy importante la configuración del sonido ya que recomendamos auriculares y micrófono. GoToMeeting es una aplicación que detecta automáticamente los dispositivos, el cual permite al usuario elegir los mismos. Para configurarlos puede ir a comprobación de sonidos que tenemos acá, la pequeña ventana, e ir configurándolos de la siguiente manera. En audio nos podemos ir a configuración del micrófono y configuraciones de altavoces. Se recomienda tener una buena conexión a internet. No usar la cámara web en caso de que tenga bajo ancho de banda. En caso de que se conecte desde un punto de internet debe salir del programa y desinstale GoToMeeting por seguridad. Bien, aquí acaba el tutorial, muchas gracias, hasta pronto.